de las personas que rodeaban al Papa y que decían estas cosas nunca se han visto, pero solo se leen en los Evangelios. Para nosotros los exorcistas son cosas normales, normalísimas. El Papa, al final del exorcismo, puesto que la muchacha no se, digamos, reincorporaba, dijo, mañana, diré la misa por ti. A estas palabras, cuando el demonio oyó estas palabras, huyó. Y la muchacha se incorporó, sonriente, sembrando de ser guarida. Con la idea de que hubiera sido curada, efectivamente. En realidad, para liberar a una persona de una posesión demoníaca, hace falta mucho tiempo. Y también esta muchacha, pura habiendo habido el exorcismo del Papa, si bien había sido objeto del exorcismo del Papa, ha habido ancora bisogno de 5 años de exorcismo, necesitó, pues, unos exorcismos más durante 5 años, para quedarse totalmente liberada. Luego se casó, pues ahora tiene una vida feliz con su marido y con muchos niños, hijos. En otro caso, el Papa exorcizó una muchacha que venía de Italia del Norte cada semana y que venía a verme a mí para que yo fuera exorcizándola. Yo la exorcizaba por la tarde. Tutti pomeriggi de la settimana Todas las tardes de la semana. Lo exorcizaba martedí El martes No sabía que esta muchacha al día siguiente, es decir, el miércoles por la mañana y ha quedado liberado Puesto que no tenía ningún compromiso, es decir, era libre que tenía tiempo libre fue a la audiencia del Santo Padre del Santo Padre en Piazza San Pedro a Plaza San Pedro y gendarmi los carabineros vieron que esta muchacha tenía una actitud extraña, rara y la pusieron en la primera fila línea cuando el Papa salió a la plaza y empezó la audiencia la audiencia normal de todos los miércoles oyó a esta muchacha mientras gritaba con todas sus fuerzas y entonces dijo a sus seguidores alejarla por favor y luego pues yo pensaré lo que hay que hacer y realizó estos exorcismos por la tarde esta muchacha pues vino a verme como hacía todas las tardes y me di cuenta de la influencia de la influencia que había tenido sobre ella la bendición de Juan Pablo II también en este caso no podemos hablar de liberación total sino de un paso fuerte hacia la liberación estamos hablando con el padre Gabriel Amort exorcista oficial de la diócesis de Roma pero esta noche en cuarto milenio y muchas más cosas también algunas oscuras como mito y realidad de los hombres de negro seguro que por las películas han oído hablar de ellos pero la versión era demasiado cómica su historia real se lo aseguro es mucho más cruda y triste y también hablaremos de todo un genio él decía él aseguraba que era el más desconocido de todos los hombres Julio Verne vamos a intentar descifrar su criptograma su código su misterio algunos dicen que dejó pistas de su auténtico saber ni más ni menos que en su tumba todo eso y mucho más esta noche aquí en cuarto milenio nos esperamos para seguir hablando con Gabriel Amort continuamos aquí en nuestra nave del misterio en cuarto milenio con la excepcional visita del padre Gabriel Amort exorcista oficial de la diócesis de Roma con muchas preguntas muchas cuestiones y seguramente muchas opiniones ahí al otro lado de la pantalla padre Amort el papa actual Benedicto ¿qué opina del mundo del exorcismo? usted le conoce bien ¿qué opina sobre este asunto que siempre es controvertido da la impresión de que en ocasiones se quiere mantener en un segundo plano no se habla habitualmente de este tema ¿qué opina el santo padre hoy en día? este papa es muy favorable a los exorcismos porque sabes perfectamente que los exorcismos pues dependen de los evangelios por tres veces he hablado personalmente es decir hablé tres veces con este papa cuando era cardenal cuando aún era cardenal presidente de la doctrina de la fe y cada vez este papa se demostró demostró ser muy sensible sobre este asunto basta con pensar que fue uno de los miembros que formularon el nuevo rito de los exorcismos Carmen tú hiciste un libro demonios de la iglesia donde contabas dabas luz sobre algunos de estos casos te veo ahí muy atenta siempre has estado y siempre nos has contado aquí en cuarto milenio algunos de los síntomas claves del poseído lo que la iglesia considera como fenómenos clave lo que hace pensar que hay algo más que una enfermedad mental una histeria que hay algo más podríamos recordarlo y preguntarle directamente que es un hijo al padre sobre todo sería sería por mi parte mucho porque yo he investigado escrito sobre ello pero nadie más que el padre amor sabría decirnos claro en el ritual romano si no me equivoco se recoge el titanismo o la fuerza descomunal de la persona que está siendo poseída o que es poseída también el hablar o entender lenguas extrañas lo que se llamaría xenoglosia y también el conocer asuntos desconocidos que no en el